Realmente estamos enfrentando frente a otro aumento. ¿Fines de marzo podría llegar a ser efectivo acá en Góndola? Sí, se calcula a mediados de marzo, fines de marzo ya estaría vigente el nuevo aumento. ¿De cuánto tenés en cuenta que la hierba está incluida dentro de la canasta básica? Sí, totalmente, es un producto esencial para toda la gente y nuevamente nos vemos frente a un aumento. En el caso de la elección de producto, porque en algunos casos cuando aumentan otro tipo de artículos se busca una alternativa, por ahí la hierba ahí varía bastante según la preferencia de cada uno, puede uno ir por la más barata, pero... Claro, la gente es como que tiene su marca predilecta, pero se ve obligada en estos momentos a buscar otra alternativa porque el aumento ha sido considerable. ¿Variedad y de todo tipo como siempre de hierba? Sí, variedad, en eso no hay drama, en tema de entrega y de stock, eso hay en estos momentos. Lo único, sí, el aumento fue fuerte. Bien, según lo que estimás, ¿para fines de marzo estaría ya siendo efectivo? Sí, en mediados de marzo, fines ya estaría instalado en la Góndola el nuevo precio. Bien, así que ya vamos a tener que estar pensando en tomar unos mates, al menos el kilo de la hierba, entre unos 130 a 140 pesos. Sí, entre 140 y 150, ese va a ser el nuevo precio vigente ya en Góndola. Bien, ¿y ves alguna modificación a partir de estos aumentos y cómo se posiciona el precio en relación a la conducta de la compra? No, por ejemplo, tenemos otros aumentos, el aumento de la carne es considerable, hubo tres aumentos en menos de dos semanas. Nosotros estamos buscando alternativas, la gente también, con cortes populares para poder enfrentar esta crisis que es así, tal como dice la palabra, porque la gente ya está, entre comillas, asustada y viendo, preguntando, buscando alternativas por la cantidad de aumentos y no hay nada o nadie que le ponga un freno. ¿Cuál es la conducta de los proveedores ante todo esto? Porque en algún momento vinimos a hablar acá de especulación y demás. Sí, ellos aducen los costos de producción que han aumentado notablemente, la fuerte presión tributaria, los gastos de logística que se ven obligados a volcarlos en los precios y toda la semana listas nuevas de precios con aumentos, obviamente. Gracias. 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 Gracias.